Acompañado por el concejal de Agricultura, el alcalde de Campo de Criptana, Antonio Lucas Torres, visitaba uno de los caminos, concretamente el Camino de la Mota, en los que estos días se están acometiendo obras de arreglo y mejora. Una actuación que viene a sumarse a las ejecutadas a finales de verano en los caminos de Quero y de las Carretas. Un arreglo de caminos que, tal y como aseguraba Lucas Torres, es una de las prioridades del equipo de gobierno y de la Concejalía de Agricultura y que está siendo posible gracias a la dotación de fondos externos y de fondos propios. Asimismo, aseguraba que el objetivo de esta primera fase es que los caminos estén en condiciones de cara a la próxima campaña de aceituna. Es una prioridad, hemos arreglado con fondos propios, con subvenciones de la Diputación, el camino de Quero y el camino de las Carretas, y ahora vamos con lo que serían las maquinarias de Concejalía Mancha a continuar lo que es el arreglo ordinario de caminos que se viene haciendo estos años. Pero hemos querido ir a más. Creemos que podemos arreglar más kilómetros de camino, habitualmente se vienen arreglando unos 30 kilómetros al mes con la maquinaria de Concejalía Mancha y hemos conseguido arreglar la maquinaria que tenía en propiedad del Ayuntamiento, la hemos puesto en condiciones, entendemos que no es un gasto, que es una inversión y con el apoyo de nuestra maquinaria a la maquinaria en general de Concejalía Mancha pues vamos a poder ampliar de 30 a algo más de 40 kilómetros mensuales de arreglo de caminos. El objetivo para la campaña de la aceituna es tener los caminos en condiciones y luego ya no parar a lo largo del año y tener unos caminos en condiciones en campo de criptana. En relación a la importancia que tiene este tipo de acciones, Lucas Torres aseguraba que el arreglo de caminos no solo beneficia a los agricultores, sino a toda persona que circule por este tipo de vías. No solamente los tractores, las furgonetas del campo, sino también muchos vehículos industriales, muchos camiones pasan por aquí y necesitan tener caminos en condiciones. Es lo que nos hemos propuesto, es un servicio al agricultor y junto con la formación de agricultores, junto con la guardería rural nocturna, será una de nuestras grandes apuestas para este próximo año 2016, aunque ya hemos comenzado a finales de este 2015. Finalmente, y una vez que concluya esta primera fase de arreglo de caminos, el alcalde confía en que este tipo de actuaciones continuarán el próximo año, dando prioridad a aquellos caminos que estén en peores condiciones y sean los más transitados.